Música 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 Vamos baby, vamos Confirme, let's go Let's go Let's go, baby Let's go, baby What happened, nigga? Cállate, puto Bitch Zippo Jajajaja Estas diciendo Cloro Picha Ah, es el de Fanball Jajajaja Ay, llanto complex Ay que rico Que rico Ve mama verga whue Todos esos magalis valen verga whue Ve? Oye si hechíso saliendo Bravo el pelaburro este Miren que error me la huevoy Como no puede Jajajaja ¿Qué pasa Chacalito ya? ¿Te pusieron oro? Si Chacalito le gusta esta huevada Yo estoy contento que le voy a salir una huevada de oro Si Parece que se puso bravo el higueputa Parece que se puso bravo Pela verga este Que error melejar todavía Mira que está el pescadito aquí comando Otro escargo de Chacalito, tanto que lloraba Voy 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 Y aquí dejó una copeta Se la cogió Martín, es mi hijo de puta Me vale verga la vida Martín Ya joder, vamos donde hay acción Primero lootea, porque luego no se dice ¡Ay que material! ¡Ay que! Tienes que estar desactivo Tienes que perder Esa es la muchacha Hasta la 6 Yo lo cubro hace bien que es así porque las balas quitan mucho Tienes que perder 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 Arme, 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 arme Wilson Mándese Tráelo, tráelo, me voy Si puede Ya puedo Aló Chupa también Tu hermano España, pero que chucha haces por ella Que les broma a la verga ¿Dónde es? Ahí va el chacalito a socorrerte ¿Hasta dónde hemos llegado? Uy Uy Ahí está, ahí está, ahí está, viste, ahí está Vamos Muchachos Esto es la guerra ¿Dónde están esos putos? Uy Uy Arriba en la casa, maté a uno Maté uno, muchachos, maté uno Arriba en la casa Llega con el sniper Bro, tu puedes, maté a uno Repito Cállate Cállate, cállate, por la verga Espera, estamos re-blasteciendo Ay Jajajaj Chacalito No le tiene huevadas a mi chacalito No, chacalito No le tiene huevadas a mi palo No, oh no, otro muerto Mira Mira Apúrate, perra Vamos Vamos Cállate, cállate Muerto, puto No te metas con los inmortales Cuidado Ahí vienen Cúbrete, cúbrete, cúbrete No sé cómo sigo vivo dance Ahí arriba, a ti Ahí arriba, a ti ahí está maté Buenas iOS Vais Salen los muchachos Matachumi Chumi Mi tarjeta, maricón Ahí está, ahí está, tranquilo, baby Oye, pues me dicen algo bonito de vez en cuando, chucha y brincan como grillas, los hijueputas celosos de mierda Sí, papi Es que van a meter ese maun y se que ver, que van a meter todo ahí para chiguitos, pero también unos con la palanca Yo juego con palanca, papi, y uno con teclado ¿Por qué? Un teclado eres mío Yo juego con mando, maricón Tengo una bala de sniper nomás Toma, 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 yo tengo Ya por qué Te dejo 100 y algo, para que no peleen la vega Dame a Miguel La mitad Aquí, dale la mitad al chacalito Ya estoy aquí, te voy a dar la mitad Vamos, vega Cuidado, no estás rata Acá hay minis Toma Estos amores de ustedes, de verdad Estos amores de ustedes, de verdad Mi hermano sabe que nunca lo vas a dejar fumir ¿Qué? Pues coge las balas, las balas, mamá verga A ver Ah, no las cojas con este pumaro, no las cojas No las cojas No las cojas Y ya pues ya las cogió y se las llevó al igual Venga papito, venga, yo le doy balas Venga papito, yo le doy balas, venga, venga Venga papito Ya coge, ya coge No digas ni verga chacal, la madre Gordo le quiero la verga Ay no Tiene que sacar ese salpic en creativo Ese salpic en creativo Yo vay por chacalito Ay no, me sacaron la chucha Valeta, Valeta Y viene por mi ah papá me quiere, papá lo quiere joder, cachudo de mierda, ayúdenme, ayúdenme, solo ayúdenme le quité escudo, le quité escudo, le quité escudo le quité escudo avanza, 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 avanza la zona, avanza la zona, acá lo cogemos, acá lo cogemos, acá lo cogemos separe, separe yo no los veo no tengo bala ya no tengo bala de escar están por aquí, están por aquí, están por aquí no tengo ni material ven para acá mijo, tranquilízate, ven para acá, que nos aturde atrás, concha tu madre, me quedaron todo, la viejita, loco loco, me sacaron el aire en un ratito loco, me concentré en un ratito, no sé qué me pasó, me desconcentré horrible creo que es el cansancio me desconcentré horrible se los mataron no crees loco o si no, quiere como dos o tres mordí, te lo manda a todos belleza mi Martínez, que bien maestro, 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 maestro eh, 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 eh muerto papá ee, que bien qué maldero solo el mundo oi, son los últimos corre, se van a cruzar van a cruzar ay verdad, son los últimos, ve vamos, ataque con todo, con todo chacali, con todo espame, espamea espamea, espamea espamea, espamea ahora chacali ahora chacali esto es momento chacali, lúcete ¡Es ahora, Ruka! ¡Es ahora, Ruka! ¡Muerto, muerto! ¡Vive el spam! ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¡Ya te lo curaste! ¿Dónde está el cabrón? ¡Arriba, arriba! ¡Cúrete, cúrete! ¡Cúrete! ¡Cayó, cayó! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Está perdido con frío! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Cayó! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Jue de las trampas, jue de las trampas! ¡Está conmigo, está conmigo! Tengo balas de nada, loco ¡No! ¡No! ¡Quítate de en medio, loco! ¿Cómo te pones ahí, papá? ¡No! ¡No! ¡Es que te mataron por esto porque te quedaste en medio, papi! ¡No! ¡No estamos peleando! ¡No! ¡Buena, chacalito! ¡Qué buena, chacalito! ¡No! 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 ¡No!